Ahora nos vamos a comunicar con nuestro compañero Willy Quiroz, que seguirá en el barrio de Saavedra. ¿Es así, Willy? ¿Estás ahí? ¡Willy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está tratando de bajar el helado que se tomó? ¿Qué hace? ¿Está enyoguizado? ¿Enyoguizado? Pero no está enyoguín. ¿Es Willy? ¿Tenemos otro Willy? ¡Mirá vos! ¡Qué bárbaro! ¿Qué hace, Dani? Estaba relajado un poquito. No, sí, está muy bien. Estaba enseñándote cómo se hace yoga. Pensé que era Karate Kid en un momento, que estaba tratando de pintar una cerca. No, no entendía bien qué estaba haciendo. Pero lo vi relajado, lo vi bien. No lo veo en yoguín, pero... ¡Ah! Ahí tenemos gente... No, no, pero me relajé. ¿Dónde es esto exactamente, Willy? ¿Dónde estamos? No soy yo... Estamos en Parque Saavedra todavía, pero no soy yo el que coordina todo esto. Es Lola, que nos está haciendo una demostración de cómo se hace yoga al aire libre. Yoga. De cómo uno puede conectarse con su cuerpo, de la importancia de conectarse con su cuerpo. Y justamente vamos a hablar con ella. Lola, contame, ya que estamos acá en plena demostración de cómo se hace una clase, por qué es importante para todos hacer yoga, conectarse con el cuerpo, estirar. Buenas tardes. Hola, Willy. Bienvenido, sobre todo, a animarte a hacer la clase de yoga. Bueno, en estos momentos es súper importante poder respirar, poder liberar un poco la tensión que tenemos en el cuerpo, en el cuello, en las cervicales, y ayudar a todas las funciones realmente del cuerpo, porque la respiración es como todo ahora. Así que, gracias por animarte. Me decías que es un mes particular y mañana se viene un día particular, ¿no? Mañana estamos en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, así que la práctica de yoga y la respiración es muy, muy buena para ayudar a relajar, bajar la ansiedad, el estrés. Así que, especial para practicar. Está viendo una de tus alumnos, mirá cómo se estira. Yo creo que si hago eso, termino con fractura expuesta doble. Bueno, pero te vi bastante bien. Bueno, fíjate que todos estos ejercicios son bastante sencillos. Lo importante es respiración larga y profunda y las torsiones que son súper buenas para desintoxicar los órganos y ayudar a que la columna sea flexible. Lula, por ahí dicen muchos que yoga es recomendado para deportistas, pero en general, ¿por qué es importante estar en armonía con el cuerpo, digamos? Tener, digamos, flexibilizado el cuerpo en general. Y los músculos del cuerpo, dos cosas que son importantes es que sean fuertes y también flexibles, porque todo lo que no tiene flexibilidad se rompe. Entonces, esto ayuda mucho para oxigenar las células, para que además puedas liberar la tensión que acumulamos día a día, las cosas que nos pasan en el trabajo, si nos estresamos o nos ponemos de mal humor. La práctica esta es muy, muy buena para liberar todas las emociones. Y justamente una práctica, el yoga que creció mucho en cuarentena, digo, por el tema del aislamiento social, mucha gente se volcó a hacer actividades por Zoom y por ahí se animó a hacer este tipo de actividades que antes no hacían, ¿no? Por suerte, la verdad que estoy súper contenta porque mucha más gente está practicando, se está animando y yo soy súper agradecida. Es más, soy súper motivadora de que, por favor, respiren, muevan el cuerpo, conecten con la alegría todos los días. ¿Cuánto dura una clase de yoga y si es para todos o alguien no puede hacerlo, hay que tomar ciertos recaudos? Todo el mundo puede practicar. Si podés respirar, podés hacer yoga. Y las clases hay de 20 minutos, media hora, 40 minutos, una hora, depende, pero sí. Lo recibís a nuestro conductor Campo Menos y es medio duranga, ¿viste? No puede ni levantar la pierna a dos metros, pero él intenta. Bienvenido totalmente, lo esperamos acá para practicar, respirar y divertirnos, pasar un rato alegre. Bien, lo invitamos acá a la exhibición que estamos haciendo en Parque Saavedra y ¿dónde te puede contactar a vos la gente si quiere hacer clases con vos? Yo doy clases gratuitas a través de mi cuenta de Instagram, es mi nombre, Lola Castillo, así que ahí se pueden acercar, mañana tenemos clase a las 11, los espero a todos. Bien, perfecto. Y si no, Dani, te venís al parque a estirar un poquito, después de correr seguramente, así ya podés correr el día siguiente, pero bueno, despacito. Hablando fuera de broma, Willy, yo empecé a practicar yoga a partir de correr, a partir de hacer actividad física porque sentía que cierta parte de mi cuerpo no se estiraba lo suficiente. Y ahí implementé el yoga y fue lo único que no paré durante la cuarentena porque empecé a seguir con mis clases, esta vez vía Zoom y realmente es como decía Lola, el hecho de conectarse con uno mismo, con la respiración y es una hora lo que dure la clase en lo que uno está con su cuerpo, nada más, y ahí elongándolo, estirando y después de eso el día no es lo mismo. Como te pasa vos cuando vas a correr, viste, cuando vas a correr a la mañana que decís mi día cambia después que voy a correr. Bueno, corriendo y también estirando porque no solamente a nuestro cuerpo hay que darle masa sino también hay que elongarlo. Y el yoga, a mí que me costaba bastante elongar después de los entrenamientos me hace realmente muy pero muy bien. Y como bien decías también, una actividad que se puede practicar al aire libre, tan importante en estos momentos. Sí, exactamente. Y te complemento lo que vos decías que digamos yoga o yoga es para todos en general pero para los que hacen deporte también en particular porque como decías lo que te permite es flexibilizar tus articulaciones para poder hacerlo continuado en el tiempo. Es decir, cualquiera puede salir a correr, hacer actividad. El tema es no estar todo duro al día siguiente, no poder moverse, que la actividad forme parte de algo placentero y duradero y el yoga es algo que ayuda a eso, a que vos puedas tener tu cuerpo flexibilizado y articulado para hacerlo sin dolores y sin molestias. Totalmente. Y a eso te agrego que cada vez más deportistas de alto rendimiento van hacia el yoga para buscar precisamente todo esto que estamos hablando. Así que me encanta, me encanta lo que nos trajiste hoy. Buenísimo. Y en estos momentos poder practicar, ahora que llega el clima mucho más lindo, poder practicar así en un lugar abierto es fundamental. Y como estamos viendo ahí a toda esa cantidad de gente. Así que te invito a que te sientes nuevamente en tu mat y sigas practicando, porque se llama mat el lugar donde practicas. Sí, igual yo me senté en el pastito. Igual no te olvides que hay que pagar el helado que me trajeron hace un ratito. No te hagas el sotaque, mirá, después te paso la dirección. Helado, camarógrafo, comí un sándwich de mía con una coca. Arroba Lola Castillo. Arroba Lola Castillo, que pague ella. Gracias, Willy. Y ahora vamos a merendar, ya que estamos en época de merienda, así que después pasate. Te dejamos haciendo yoga, Willy, a ver, te queremos ver. Ahí está, música Toffee, impresionante. Ahí está. Pero ¿qué está? ¿Están haciendo otra cosa? ¿Usted qué hace? Vaya para adelante. ¿Qué hace? Ahí está, ahí viene, gatito contento, gatito enojado. Ah, no, cambiamos. Impresionante. Y con esto lo despedimos a nuestro compañero Willy Quiroz hasta el lunes. Ahí lo dejamos en Ioguizado junto a Lola Castillo y todas sus alumnas. Ahí lo dejamos al gran Willy Quiroz en Parque Saavedra. Espía, mira por el rabillo del ojo y por el rabillo del... Y por abajo del barbijo, espía. Impresionante. ¿Cómo chorea Willy? Ahí lo dejamos. ¿Cómo chorea Willy? ¿Qué hace? Miren, ¿qué hace? ¿Qué es eso? Está esperando el señor Miyagi. Hay que ver. ¿Qué hace? ¿Qué levanta las manos? ¿Vas a pagar el helado que debe? Por favor. Bueno, ahí lo dejamos a Willy. El lunes realmente lo vemos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Coordinar y hablando de música. Y hablando de robar. No, 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 no.